El club deportivo Los Kazaka se coronó campeón del torneo de fútbol infantil organizado por el deporte de la ilustre Municipalidad de Iquique y que contó con la participación de equipos de Pozo al Monte, La Guaica, Pica, Matilla y de los otros pueblos cercanos, situación que le dio un especial énfasis y el brillo al torneo de los peques. En la serie 2007-2009 el partido estuvo muy amplio, estuvo entretenido y a la vez dentro del campeonato entero estuvo muy exigente para los niños, se sacrificaron harto los entrenamientos de martes, jueves y eso fue un fruto de su esfuerzo, un campeón y un primer lugar. Lo mismo sucedió ahora con el equipo de la serie 2005, el partido estaba súper importante, el que ganaba salía campeón, lo favoreció a nosotros como le iba reiterando, entrenamiento, esfuerzo de ellos, de las mamitas, igual que lo apoyaban los niños y gracias a ellos porque le han triunfo al club. La organización fue realizada, como habíamos dicho, por la ilustre Municipalidad de Pozo al Monte, por encargo especial del alcalde de la comuna, Richard Godoy Aguirre, quien pensando en el desarrollo integral de los niños y la participación de sus familias en una actividad recreacional que busca una mejor calidad de vida. Mira, contentos porque fue un programa piloto, fue una de las cosas que también nuestro alcalde nos encomendó y el poder abrir las puertas del deporte a todos los niños de la comuna y lo logramos. Hemos trasladado a más de 200 niños semanales con un esfuerzo tremendo, tanto del funcionario, que se sube el bus, como de las personas territoriales, como el que trae el agua, como el instructor, como el entrenador. Todos hicimos este esfuerzo y logramos tener este resultado. Y este resultado para nosotros es exitoso. De alguna u otra forma, bien lo dijiste tú. Esto nunca se había hecho en Pozo al Monte. Y para eso estamos, porque hay cosas que solamente dependen de voluntad y un poco de esfuerzo del municipio. El representante del equipo perdedor, Fernando Arellano, entrenador del club deportivo Salar de Llamara, también entregó sus conclusiones al término del certamen deportivo. Bien, la participación nosotros considero que estuvo bien, nos faltaron algunos detalles, por algo no fuimos campeones. Y la organización, buena, buena. Creo que estamos un poquito al debe en algunas cosas. Básicamente, en la cantidad de jugadores, deberíamos de bajar o buscar más apoyo. Hay muy pocos niños. De hecho, no teníamos cambio nosotros. Entonces, creo que por ahí hay que apoyar un poquito más esa labor. ¿Qué le parece que la municipalidad esté dando este tipo de eventos, apoyando a los jóvenes de Pozo al Monte a que inserten un poco en lo que es el deporte, un llamado hacia la comunidad, a los niños, para que lleguen a entrenar un poco más lo que el fútbol? Mire, yo considero que está bien lo que está haciendo la municipalidad. Creo que faltan recursos para que esto sea mejor. No digo que está malo, pero me parece bien. Bastante bien que la municipalidad se preocupe de los jóvenes. Hay hartos problemas en la juventud, así que está bien. Debería seguir. Debería.